Muy buenos días, como les dije, hoy estoy en la Ciudad de México, vamos a la Suprema Corte de Justicia, porque en una semana, entre otros asuntos, van a resolver el juicio político que los diputados del PRI y el PAN de Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo. Ahora, quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto, pero esta es una muestra de cómo el PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado. Tienen pavor de lo bien que nos ha ido, de que a pesar de que estos obstáculos que me pone el Congreso hemos traído a Tesla, hemos hecho tres líneas del metro, nuevas carreteras, nuevos hospitales, nueva aduana, el Mundial de FIFA, etc. Pero es solo una muestra para que vean Nuevo León de que a pesar del PRI y que todos los días Paco y Chefo y esa bolita se juntan a ver cómo hacer daño, seguimos avanzando y construyendo un nuevo Nuevo León. Por eso les digo hoy con mucho gusto que sé que este verano los van a sacar de Nuevo León. Vamos a sacar ya de una vez por todas a la vieja política y si así con ellos estorbando somos el mejor Estado de México y seguimos creciendo y ascendiendo, imagínense cuando ya nos estén estorbando y tengamos un Congreso aliado. Les sigo informando. Saludos.